en Neuquén. Gustavo Miriam Camargo te saluda, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Miriam, Gastón, equipo, muy buenos días, muchas gracias por comunicarse conmigo. Buen día. A vos Gustavo, como siempre, por atendernos, bueno, y hablando de información que es importante para la gente de la región y en este caso consultarte, ¿no? Por lo que es el consulado itinerante de la República de Perú que va a estar aquí trabajando en Neuquén. ¿Cómo se viene esta actividad y cuándo va a ser? Esta actividad viene muy bien, se suma a otros consulados, como hace 20 días estuvo ya el de Colombia y ya había estado el de Venezuela, el de Bolivia que había atendido 800 personas, recordemos en Centenario, 300 en Plotier, el de Venezuela, así que bueno, ¿qué significa el consulado de Perú y cuándo va a estar? Primero significa que los peruanos que viven en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén evitan tener que viajar para hacer sus trámites que tienen que ver en definitiva con su radicación en la Argentina a Buenos Aires, donde está en forma permanente el consulado. Así que lo pueden hacer acá. ¿Cuándo? El día 30 de septiembre. Este es un trabajo que venimos haciendo junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, que está a cargo de la doctora Alicia Comelli, la Dirección Nacional de Migraciones, junto con esta institución provincial, venimos trayendo ya varios consulados y la gente que va a los consulados acá puede hacer su certificado de nacimiento, de matrimonio, de antecedentes penales, renovar su pasaporte o su cédula de identidad y hacerlo como decía acá, así que estamos muy contentos de poder facilitar los trámites de radicación. Gustavo, ¿estiman que hay mucha gente que vino de ese país? Perú no es el principal lugar desde donde proviene gente, sino que está constituido hoy por hoy por Venezuela. Venezuela aporta casi más del 60% del total. Nosotros tenemos una cantidad de radicaciones que oscilen entre las 300 y 450 radicaciones mensuales desde el año pasado. Es una de las delegaciones de migraciones del país que más gente radica, digamos a quien más entrega DNI a los extranjeros. Y la principal colectividad hoy por hoy es la de Venezuela, le sigue Colombia en una buena cantidad y Bolivia, Bolivia es casi, digamos, el segundo lugar, perdón, Bolivia, luego Colombia, Paraguay, Chile ya constituye alrededor del 3-4% del total. Cuando Chile hace 40 años era la principal fuente de inmigración en la zona del Alto Asia. Ahora es, pero Perú también junto con Uruguay, Paraguay y Brasil está siempre dentro de los primeros 10 países de los cuales proviene gente a habitar nuestro suelo acá en la región. Ahora, Gustavo, la gente que viene a radicarse aquí en la región, ¿lo hacen por fuentes de trabajo, por lo que implica vaca muerta? El componente principal de nuestra región es vaca muerta no únicamente para la migración de extranjeros sino para la propia migración local de Argentina, ¿no es cierto? Nosotros tenemos gente que viene de todas las partes del país, desde Misiones, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, de todo el país es un imán, vaca muerta, digamos, bueno, como cuando uno se traslada a otro lugar generalmente es por cuestiones económicas, no siempre se cumple esto, no siempre se llega a ser un petrolero, esto nos pasa a los mismos neuquinos, ¿no? No todos trabajan en el petróleo, que es una actividad que comparada con el resto de las actividades laborales está, por supuesto, muy bien remunerada, pero bueno, quedan trabajando en otras actividades que muchas veces tienen que ver con el petróleo, nosotros para eso atendemos especialmente en Añelo, Rincón de los Sauces y Catriel, desde esta delegación, quiero decir, para facilitar la erradicación, nosotros por lo menos una vez por mes atendemos en esas localidades, además de hacerlo en Chomalal, en Las Lajas, ahora estamos atendiendo, por ejemplo, en Cervantes, Villa Regina y Roca, esta semana, viajamos a esos lugares, a veces atendemos en los municipios, que muchos municipios han creado su dirección de migraciones, y otras veces atendemos ante otros organismos nacionales que gentilmente nos prestan su edificio y su computadora, como es el ANSES, atendemos en Roca en el ANSES, atendemos en Zapala también en el ANSES, pero digamos, volviendo a la pregunta, el principal motivo, por supuesto, es económico, y acá en esta región es el de Vaca Muerta, ¿sí? Y estos inmigrantes vienen con trabajo o vienen a buscar trabajo, ¿se radican algunos de aquellos que, por ejemplo, alguna empresa los envía para acá, para Neuquén, ¿se radican acá finalmente o son personas que están de paso? Bueno, hay de las dos. El primer grupo al cual vos te referís está constituido no únicamente por venezolanos, yo diría que hay una gran componente de mexicanos, aunque los venezolanos también, digamos, algunos vienen con trabajo, pero los que vienen con trabajo son fundamentalmente mexicanos y americanos. Es un componente muy chico el que viene ya con un trabajo, que lo trae una empresa. Los mexicanos, recordemos, están por fuera del Mercosur y tienen una exigencia más, ellos no pueden venir por el solo hecho de ser mexicanos, como sí pueden hacer cualquiera proveniente de un país de Latinoamérica. Nosotros internamente decimos por nacionalidad, por haber nacido en Venezuela o Colombia, si llegan a la Argentina ya tienen derecho a tener su DNI. Por supuesto, estamos hablando de personas que cumplen con los antecedentes penales, con la ausencia de ellos, en realidad, en su país de origen. En cambio, los mexicanos necesitan un motivo más, que es el tener justamente un trabajo, y los traen las propias empresas, mexicanos, americanos, canadienses, especialmente en Vaca Muerta, donde hay tecnologías de avanzada que se están desarrollando. Gracias a Dios, acá hay muchos argentinos que han aprendido y hemos desarrollado tecnología propia en la Argentina, pero al principio, desde 2010, a esta parte, en Vaca Muerta, ha sido mucho la afluencia de tecnología de afuera, y eso ha necesitado que personas que manejaban esa tecnología vengan acá ya con trabajo. Insisto, es la menor cantidad. La mayor cantidad de inmigrantes que viene a la zona, lo hace sin trabajo, solo con la expectativa de él. Claro. Gustavo, y por el trabajo que ustedes realizan, obviamente, y el contacto que tienen con las personas, ellos, quienes llegan, ¿tienen interés de tener su documentación al día? Por supuesto que tienen interés, y es un interés que no es vano, o sea, tiene que ver con que pueden inscribirse en la AFIP, con que pueden tener propiedades, con que pueden estudiar, pueden asociarse, y fundamentalmente, como decís vos, pueden trabajar. Así que es un derecho de todos, no únicamente de los mayores que pueden trabajar, sino también, y fundamentalmente, de los menores que pueden ser atendidos por salud, pueden estudiar. En la Argentina es fácil hacerlo. Insisto, hay un solo requisito, que sí, nosotros, digamos, lo hacemos cumplir, porque lo marca la ley, y es el hecho de que tengan, de que no tengan antecedentes penales en su país de origen. Eso se verifica por páginas de Interpol y por los certificados que traen de cada país, ¿no es cierto? Gustavo, vos tiraste una cifra, ¿no? Decías 300 a 400 personas que van llegando a la región. ¿Esto en qué periodo de tiempo lo dijiste? Eso es mensual. ¿Mensualmente? Mensualmente, en esta delegación de migraciones, que tiene una jurisdicción que abarca casi toda la provincia de Neuquén, excepto el sur, el extremo sur de la provincia, que corresponde a otra delegación que está en Bariloche, y abarca todo el departamento general Roca, por eso yo digo Alto Valle, Río Negro y Neuquén, o sea, desde Chichinales, Roca, Cipoleti y hasta Catriel. ¿Eso de todas las nacionalidades? De todas las nacionalidades, sí, sí, entre 300 y 450. Me llamaba la atención, ¿no? Que Colombia, por lo menos yo no lo tenía entre los países de los cuales más recibíamos, y por ejemplo de Sudamérica creo que solamente quedó sin nombrar a Ecuador. Ecuador es muy poco, hay algunos ecuatorianos, pero son la menor cantidad. La menor cantidad. Bien. Reiteremos, Gustavo, entonces, por favor, la fecha y dónde van a estar con el consulado, en este caso de la República de Perú. El consulado de Perú va a estar el día 30 de septiembre, entre 9 y 15 horas, en calle Carlos H. Rodríguez 90, primer piso, que es la sede de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén. Ahí vamos a estar atendiendo también con personal propio de migraciones para evacuar dudas que tengan, siempre hay alguna consulta que nos hacen a nosotros también. Y tenía un par de visitos para hoy y los días próximos, si ustedes me están atendiendo. Diga, por favor. Ustedes saben que hace poco vino un senador italiano a la zona. Sí. Bueno, este senador tomó la inquietud del consulado que actualmente en Italia está en Bahía Blanca, a donde se tiene que dirigir aquellos vecinos de la zona que quieren tener su ciudadanía italiana porque son descendientes de habitantes de ese país, lo pueden hacer acá en Neuquén. Así que esas gestiones son muy bienvenidas. Y el senador vino en base a un italiano que está trabajando con un equipo de gente muy bien acá en la zona, Nino, y hoy justamente presenta un ciclo de cine a las 19 horas en el Museo de Bellas Artes de Neuquén, que está en el Parque Central de Neuquén, a las 19 horas a ver un ciclo de cine italiano que la verdad es digno de verse. Como todos sabemos, Fellini y demás, hay muy buenos directores de cine provenientes de ese país. Así que, bueno, la comunidad o la colectividad italiana nos ha invitado a toda la comunidad en Neuquén y en Río Negrina que quiera asistir a este ciclo. Y por otro lado, el 4 de septiembre es el aniversario de inmigraciones. El 3 lo vamos a festejar. Esta es una iniciativa de la Dirección Nacional de Migraciones, también con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia y también con la Secretaría de Ciudadanía de la Municipalidad de Neuquén. Vamos a estar el día sábado 3 a las 11 de la mañana cantando el himno y hay algunas comunidades como la ucraniana, la italiana y algunas colectividades también de acá de Latinoamérica que van a decir dos o tres minutitos algunas palabras para decir una semblanza del estado actual del tema migratorio. Esto va a ser en la Plaza del Migrante el sábado 3 a las 11 de la mañana. En la Plaza del Migrante es la que está justamente al lado del Museo de Bellas Artes, también en la plaza central de acá de Neuquén Capital. Son dos avisos que no quería dejar pasar porque, bueno, tienen que ver con lo nuestro, con lo de inmigración. Gustavo, como siempre agradecidos por el tiempo y la charla para RTN. Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo. Hasta luego. Estábamos allí dialogando con Gustavo Sueldo, delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Neuquén. Dosis de información, dosis musicales. Desde las 6 y 30 hasta las 9, compartimos con vos Primera Dosis, RTN Radio, FM 104.9. Punto 9. Punto 9.